Hay un marido, ha perdido, ha perdido, ha perdido, ha perdido, ha perdido el calor Vada de una boxeo, me gustó, me siento pa' En esa ciudad, me da una noche en mi boca, en mi después de ir Y yo estoy haciendo cosas nuevas Yo estoy haciendo por una niña tan nueva Yo no siento cosas nuevas, yo no siento como no miras más nuevas No quiero luchar con la pobreza, no quiero nada, no me quieren llevar No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada No quiero nada No quiero nada, no quiero nada No quiero nada, no quiero nada A ver, acá está la orilla, ya está la orilla ¡Aleluya!